Hay un hombre que me domina los sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también, a cualquier mujer le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios besarse, cupido no es una charla Y solo por un beso, con él yo soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera lo conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Y alcanzo las estrellas de emoción A ver la gente Su boca es tan sensual, me domina y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Él conoce sus truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios besarse, cupido no esplechará Y solo por un beso A ver con las palmas Rumba Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Y alcanzo las estrellas de emoción Y a Milka Sabes, es algo, es increíble como no dejas de sorprendernos En esta canción en particular, a mí no me gusta ni la bachata, ni nada de ese género Para serte honesta Mericé, me encantó como te ves Me encantó como llevaste a cabo la parte en que entraban los solos de la música Quedabas tú cantando sola Es increíble lo capaz que eres como artista Excelente, excelente trabajo Pacho, ¿qué nos dices? Sí, sobre todo hacerle una versión femenina a la canción Aunque aclaro que esa canción, y por respeto Eso se llama Un beso y fue escrita por Romeo, el líder de aventura Se llama Un beso Pero tu originalidad en hacer tuya las canciones me encanta O sea, la hiciste tal como tenías que hacerlo para que brillaras tú en el escenario Gracias A ver Yamilka, es impresionante Cómo has logrado sacar adelante todos y cada uno de los retos que se han puesto en este programa De la mejor manera, por eso estás en la final Pero permíteme felicitarte de manera particular Porque el estar ya tú solita en la final Muy probablemente otro artista hubiera bajado la guardia Y hubiera dicho, caramba, ya yo estoy segura en la final, me voy a reservar para la final Pero no lo has hecho, ya has salido a entregar el alma, el corazón y la vida en ese escenario Felicidades, eres una gran artista Estabas a llorar A ver qué hice Gustavo Sobre todo cuando se tienen las cualidades vocales que tienes tú Es difícil a veces aguantarlas, aguantar la voz No todas las canciones necesitan una gran voz Y entonces eso es una decisión que toma el artista Y tú la tomas muy bien Porque hay veces que no hace falta enseñar todo ese bozarrón que tú tienes Y lo has hecho con esta canción Nos la has regalado con suavidad, con ternura, con emoción Y eso es, vuelvo y repito, o sea, no puedo repetir esto más veces Esto es un juego de emociones Y tú haces que la gente se emocione Muchas gracias Les pidamos entonces a nuestro TVN-2.com Más de lo que ves en televisión